el mes pasado fuimos por despensa y pues trajimos el total de 800 pues trajimos varias cosas entre jabón y todo eso pero la verdad se me olvidó grabarles ahorita les voy a hacer un vídeo donde fuimos a traer mercancía para empezar a surtir otra vez la despensa del hogar miren eso fue lo que nos quedó de la así que de la despensa del mes pasado que fue unos chirrios un kilo de arroz un kilo de azúcar esa mayonesa ya está empezada este una lata de frijoles aceite este café ya le queda poquito por lo que trajimos el mes pasado una mermelada que también ya está por terminarse y nos quedaron dos jabones hoy fuimos en la segunda vez que fuimos a surtir despensa para el hogar de que mi hijo empezó a trabajar y le dieron sus vales pues nos está apoyando con 700 pesos de vales ayer nada más fuimos a traer 600 fueron 611 este pero la verdad todo está muy caro no alcanza para casi nada yo voy a empezar poco a poco a implementar mi este mis vales a ir haciendo ahora sí que almacenamiento de comida miren del mes pasado quedó esto el azúcar 222 kilos de jabón y pues cosas que ya están por acabarse me hoy pues nada más nos alcanzan con 600 pesos para una caja de nesquik un conflace vean dos aceites nutrioli ya no tienen que alcanzar para el mes una más seca porque vamos a hacer en la semana dos veces yo creo que en el mes vamos a hacer esto los sopes o unas quesadillas o unas empanadas que es lo que se puede hacer harina de trigo este trajimos tres atunes traje el frasco de café porque el otro frasco ya está por terminarse miren ya está por terminarse van a decir porque dos cafés porque este es mi café a mí es el único café que me gusta y a ellos les gusta este o sea que pues les traje uno para que no se estén peleando no nos estemos peleando traje dos sopas de letra porque a la nena le gustaron y está comiendo muy bien traje mermelada pero ahora traje una más grande porque la chiquita no rinde mermelada la chiquita no rinde mermelada se va esta era de 270 se acabó miren esta no salió más grande y trajimos una mayonesa más grande para cubrirlo todo el mes porque ya también esta es pequeña mermelada y ya está por terminarse trajimos tres ases para complementarlos con estos dos ya serían 5 este y con los 100 pesos yo creo que vamos a mandar a traer este ya sea suavizante y cloro para para el hogar así aquí así se ven 600 pesos de de despensa amigos realmente pues todo está muy caro no alcanza casi para nada pero ahora sí que pues sabiéndose administrar y pues gastando en lo necesario en lo práctico porque como pueden ver ahora sí que pues no no traemos galletas no traemos este lechitas así de chocolate ni nada de eso ahorita vamos a empezar con lo básico poco a poco y empezando a hacer crecer esta despensa miren el antes bueno este fue el mes pasado y ahorita nos queda este mes vale pues nos vemos en otro videito espero que les haya gustado este compartan y nos vemos en el próximo vídeo de despensa para el hogar